¿Cuál fue el secreto para lograr la victoria en el día de hoy? La verdad que el único es el gran esfuerzo que hicieron los chicos para poder enfrentar este compromiso que teníamos. Muchas circunstancias durante el juego, por momentos nos sentimos también no valorados del todo por el rival, entonces eso fue un plus para que nosotros podamos sacar también lo que tenemos dentro. Estamos felices no solamente por el esfuerzo de los futbolistas, sino porque pudimos representar por lo menos hoy dignamente al fútbol dominicano. ¿Esta victoria representa qué en este momento? ¿Ya un pase prácticamente seguro para la segunda? Yo particularmente no lo pienso de esa manera, todavía tenemos que enfrentarnos a otro rival que va a competir igual o tan más duro que el que tuvimos hoy. Todavía la historia no está cerrada, igualmente más allá de las estrategias y de la inteligencia que tenemos que tener para saber sobrellevar los momentos del torneo, hay un escudo que nos obliga siempre y que bueno, nosotros vamos a ser fieles a la institución que representamos, que lo que intenta es ir por todo lo que está en juego en cada uno de los partidos. Así que pensaremos bien cuál puede ser el mejor equipo para presentar el día martes, pero vamos a ir por todo lo que está en juego también. Una primera mitad en la que el equipo fue asediado por su rival, sobre todo en la zona de ataque, pero con una excelente defensa. ¿Cuál fue la estrategia y qué ordenó? Bueno, sobre todo para el final de la primera etapa, porque nos habíamos visto superado desde por ahí la tenencia del balón y desde el lugar donde ellos podían ocupar en el campo desde el espacio, digamos. Pero después lo pudimos ir corrigiendo a medida que fuimos leyendo también muy bien el partido desde el banco y lo pudimos solventar muy bien en el segundo tiempo. Fue una gran lectura, más allá del gran trabajo que hicieron los futbolistas y el gran compromiso que tuvieron para jugar este partido, también hubo obviamente un gran trabajo desde el banco. ¿Esperaba una ofensiva tan efectiva como ahora? Bueno, nosotros tenemos esa cualidad. Cuando nuestros futbolistas están bien, realmente somos un equipo que somos capaces de llegar con mucha frecuencia y sobre todo de convertir. Lo venimos demostrando también en la liga local. Bueno, hoy no fue la excepción, gracias a Dios. Pero para todo eso, obviamente tenemos que estar siempre en el 100% de nuestras posibilidades para poder rendir como lo hicimos hoy. ¿Cómo ven el nivel? ¿El nivel que lo podemos manejar? Bueno, nosotros recién en el primer partido tendremos que seguir observando a los demás rivales. Se tiene que ir desarrollando. Los demás equipos también no solamente tienen que jugar, sino tienen que ir agarrando ritmo de competencia. normal, pero no es sencillo. El resultado lo pudimos hacer amplio, pero desde el juego fue muy exigente. Es un equipo que juega muy bien Bayoley y seguramente Cavalier también nos va a presentar otro tipo de dificultades. Físicamente, ¿cómo es que los iba? Bien, bien, estamos bien. Obviamente hay un gran esfuerzo, tendremos que trabajar mucho en la recuperación, pero físicamente el equipo trabaja a la altura, no solamente de ser el campeón de este país, de ser el puntero de la liga, sino también trabaja a la altura para enfrentar a este tipo de torneos. Muchísimas gracias, profe. Buena suerte. Gracias. Yo, Jampara, viniendo desde la banca inmediatamente, ¿cuál es la mentalidad? No, la mentalidad es cuando entrar, entrar duro a resolver el partido, lo que el profe me manda hacer, e intentar trabajar con lo que él quiere que uno haga. ¿Tu primer tope internacional? No, 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 ya yo debuté en el 2020. ¿Y cómo te sientes para esta vez? No, es muy emocionante, es diferente, se siente bien, es un poco más profesional, ¿sabes? Y yo digo que es muy motivador. ¿Cómo tú ves las posibilidades de Cibajo? En verdad, ahora, como venimos trabajando y con conclusión del partido de hoy, nos vemos muy bien, en verdad, a finales del torneo. En sentido general, ¿cómo tú ves los equipos visitantes? ¿Es una situación que se puede manejar? La verdad, sí, solo hay que competir. Uno sabe en el campo, porque como Yao te vio, nos subestimaron y mira cómo queda el partido 3-0. Correcto, tú, es muy buena ofensiva y muy buena defensa. ¿Ese tipo de juego se podrá mantener? Yo supongo que sí, porque trabajamos mucho con eso. ¿A qué plan tú tienes? Aparte de que estás aquí con el Cidado, que sé, ¿cuál es tu proyecto personal? Mi mentalidad ahora mismo es salir al extranjero. A un buen club y tratar de demostrar lo que vengo haciendo. Y yo supongo que con disciplina yo lo voy a lograr. ¿Hay oferta? Sí, en verdad, sí. Me alegro y te felicito. Estás teniendo una buena temporada y lo que estamos viendo es un jugador con mucha determinación en el ataque. Muchísimas gracias y buena suerte. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.